Muy buenas noches, disfrute de este fin de semana, pero antes mantengas informado con el siguiente corte de noticias. Acompáñenos. Las regiones Norte, Mezcalapa y De Los Bosques continúan en la alerta verde por lluvias muy fuertes, por lo que se exhorta a mantener las medidas de prevención ante el pronóstico. La Secretaría de Protección Civil activó el Plan Invernal 2015-2016, con lo que se desplegaron medidas preventivas para reducir los efectos del descenso de temperatura entre la población. Dictan formal prisión a 18 sujetos y detienen a otro por el delito de robo de ganado en municipios de las regiones Norte, Centro y Costera de Chiapas. Egresa en Chiapas, la primera generación de maestros en educación ambiental para la sustentabilidad, que de acuerdo al Instituto de Estudios de Posgrado, es única en Centroamérica. De cara a la digitalización en todo el país, la CEMARNAT ha recibido solo 5.000 televisores analógicos en sus 557 centros de acopio, aunque se calculan 40 millones de aparatos similares. Un ataque con coche, bomba y tiroteo contra el gobernador de Gal Gadut en Somalia, dejó como saldo nueve muertos y una herida al mandatario somalí. Rumbo al torneo Clausura 2016 del Ascenso MX, Cafetaleros de Tapachula da la bienvenida AGU Chiapas, proveniente de Jaguares.